Hola, hola, en el vídeo de hoy vamos a tener un vídeo muy esperado que siempre lo tendréis en el canal y es que... Raquel se hace el piercing de la nariz No lo sabía, no, lo sabía, pero espérate que todavía no, 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 espérate, no, espérate Vale, así que... ¿Qué te parece la sorpresa? A ver, voy a decir una cosa No, un momento Un momento, que voy a decir yo una cosa Yo estaba en contra Porque yo decía, ¿dónde va? Niña que he cumplido 12 años, que es muy chica, que no sé qué Y he estado, mamá Nosotros también teníamos la edad Y me tenía que aguantar porque es verdad que ya tienen la misma edad Y me voy a decir una cosa Que además estoy sacando buenas notas Espérate, que la voy a decir ahora Me estoy soportando súper bien Y encima he sacado hoy en inglés He sacado hoy en inglés un 9 y medio Y soy la delegada de mi clase Me lo te han dicho Porque estaba viendo las novelas Te lo sé, pendiste en la nariz Ahora sí que sí Dentro de vídeo Bueno, y tenemos a María De Maldita Mara Bueno, y aquí tenemos A las manos expertas que nos va a hacer Lo que sí, María de Maldita Mara Por aquí os dejo su Instagram Para que va a ir corriendo a seguirla ¿Vale? Es una máquina En todos los sentidos Así que, ¿quién va a empezar? La Raquel La Raquel Venga, Raquel, ¿estás nerviosa? Sí Sí No sé No sé qué te diga a ella Yo no tengo la dirección ¿En qué lado? En el lado de los selfies Yo me pongo en plan Voy a estar en la parte Pero no sé ¿En qué no sé? En el mismo que vosotras ¿En el derecho? En el derecho Aquí no te molesto, ¿no, María? No Te voy a marcar Es muy rápido ¿Te deciste tú sola? Sí Madre mía Raquel Arriba, vale Ya verán Esto es un segundo ¿Te respira? ¿No te muevas? Voy a relajar Y sigue Cuando todo No 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 Abre el ojo Raquel Abre el ojo Abre el ojo Corre 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 Hasta aquí Llega nuestra amistad Llega a la amiga Dos minutos Raquel ¿Dónde fue más Raquel? No sabes Si reí o llora ¿Te acuerdas Que te reíste tú De tu hermana, ¿no? Ya lo tienes puesto Uy Se la cae la la que te pasa Está dolida Ay, mi niña Está dolida Está dolida Campeona Campeona Lo recomiendo Es que tengo la cara moja Y no sé dónde Qué bien Qué guapa Bueno, venga, foto Reacción de ¿Qué te pasa? ¿Te gusta? Sí Me va a doler ¿No? ¿Ahora tú cuál te va a hacer? Este El trabu Eso se llama trabu ¿No, María? Sí Bueno ¿Está vestida, no? Sí ¿En el derecho o en el izquierdo? Derecho No, venga, que no duele Ya verás ¿No duele? No duele Que no me ha doli Pues con esa carita de pena, Andrea Es una carita de pena ¿Por qué ponía esa cara de pena? De muerte o no duele Que no duele me la voy a ayudar ¿Duele Andrea? ¿Y para qué te lo hace? ¿Pues está pensando ella? ¿En qué momento? ¿Y ella me la ha hecho? ¿Quién es? ¿Cuál da el... El pincel? Abre el ojo Andrea Y no voy ¿Cuántas veces? ¿Tienes puerto? ¿Tienes puerto? Es que se acaba de despertar Ella siempre... Ella siempre le chilla, ¿eh? A ver, que te veas que chulo ¿Te acción? ¿Qué veces? ¿Por qué? Así ¿Te gusta? ¿Te gusta Andrea? Yo me voy a copiar de Andrea Y me lo voy a hacer otro de aquí Que ya lo tenía, pero como se me cae Y se me perro, me lo voy a arrepentir Esto me va a cortar todo lo que yo soy Si me cae la pegada Porque toda esa de la fricción Pero lo hago donde lo tenía, ¿no? Sí Sí ¿Aquí te hemos hecho? No 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 No, y me ha apretado la mano aquí Solo falta la bolita Solo falta la bolita Pero esto se me cae Esta última vez fue la de Adriana Y no la falta Dame 50 No Me encanta La cara que pone Pero ya la pregunta ¿Dónde se lo va a hacer su padre? ¿Qué opináis? No No A ver, ya se ha decidido Me lo voy a hacer aquí Porque yo tengo el primero, el segundo Y yo como ya me habéis regalado Con mi cumpleaños Me regalaron Me parece que... Pendientes No, no Lo regalaron pendientes Ah, verdad Como me regalaron pendientes Pues como ya me voy a empezar a poner pendientes Me voy a poner el primero, el segundo Y el tercero que es un poquito más para arriba Adri, ¿se limpia la cerilla o no? Pues no lo sé La prueba del algodón No ¿Sabes que tengo mucho nervio? Es que yo soy más apta de tatuar ¿Sabes? No te puedo tatuar Lo que salga ya Ay, qué nervios ¿Ves qué perfil de nadie más bonita tiene? ¿Estás de lío? No, no Llevaste la fuerte y ya No, no me ha de lío Que va Se me la doblé de ojo Es más el sustillo Es como un pinchecito más fuerte de lo normal Y no lo estamos haciendo sin ganes Este es así, sin nada Porque es mejor Hombre, es que las manos de María también cuentan, eh Hombre, ¿por qué te lo digo? La prueba siempre aquí igual es fina de la otra, ¿no? Si, una mano no puede hacer secas 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 Si, una persona no puede hacer secas Si, una persona no puede hacer secas Si, una persona es muy diferente Si, una persona no puede hacer secas Si, una persona no puede hacer secas Las mujeres somos a cero No, no, no No, no, no Así me voy a poner la oreja no colorada ¿Tan bien? No, no, no Lo mismo que te comenté yo cuando estaba en la de mamá Así es como lo puse yo en el tercero Pero que me canta Que termine todavía Pum ¿Os gusta? Dale un lexio 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 Pero que te pone un lexio ¿No? Claro, cuando ya curen Claro, te pone un lexio Un lexio O el lexio ese queda así Como dos lexio Y tal, entre el primero y el segundo Está muy chulo Bueno, mirad que bonito queda Cuando tenga el primero y el segundo Pues ya me lo veréis puesto Y ahora María nos va a dar una hoja Que es con la curación Mirad Aquí vienen las instrucciones De cómo tenemos que curarnos el festín Que será como lavándolo Es muy fácil Con un ser fisiológico Un par de veces al día Te enojas muy bien Te das con un bastoncillo Que se quede la zona limpia y seca Y ya está Súper importante No dormir sobre la oreja de la perforación Yo como duermo para otro lado Porque siempre en la trilla No me quiere la otra teta Por la noche No pasa nada Amor, paciencia y poco más Y ya está No tiene mucha historia Por aquí Por aquí dejamos otra vez En las redes sociales Y espero que os haya gustado el vídeo Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Raquel con su pifis súper contenta Yo con el río Todas juntas Si te ha gustado este vídeo Y queréis ver más vídeos como este ¡Datlo! Porque el siguiente vídeo Será muy difícil Pero hazme afuera Así que Suscribiros Dale a like Comentar En este vídeo una vez especial Deja a la campanita Por cierto Os dejamos de nuevo aquí Las redes sociales De Martita Mala Y Cima Estudio Que es donde le hicimos los tatuajes Estos Un despechados Uno por aquí Otro por aquí Y otro por allá Y yo lo tengo Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!